Fue un dolor terrible poder ver a mi hija en esas situaciones, en esas circunstancias. Yo hubiese querido, como madre, poder estar ahí, en su lugar. Me llamo Yasmin Juárez. Mi hija María y yo huimos de Guatemala, buscando asilo en los Estados Unidos. Hicimos este viaje porque temíamos por nuestras vidas. El viaje fue peligroso, pero tenía más miedo a lo que nos podría pasar si nos quedábamos en mi país. Entonces vinimos a Estados Unidos, donde yo esperaba construir una vida mejor y más segura para mi hija María. Lastimosamente, vi morir a mi niña. Lenta y muy dolorosamente. Unos meses antes de su segundo cumpleaños, ella dejó de existir. Me duele revivir esta experiencia y recordar lo que yo sufrí. Pero estoy aquí porque el mundo debe saber lo que está sucediendo con tantos niños en las cárceles dentro de la detención de ICE. Gracias, señora Juárez, por venir aquí hoy con el valor de compartir su historia. Quiero empezar con una pregunta que es muy importante. Primeramente, la ley de los Estados Unidos requiere que los niños se mantengan en condiciones seguras y sanitarias. ¿Usted y su hija, bebé, estaban aquí en estas condiciones? ¿En la opinión de usted, estas condiciones, estaban seguras y sanitarias? ¿Sí o no? No. Pero también quiero preguntarle una cosa más. ¿Ha visto con sus propios ojos una cultura de crueltad adentro de estas facilidades? Cuando yo estuve en detención en las jaulas, el oficial de inmigración de ICE me preguntó del por qué, para qué había venido a Estados Unidos. Yo le respondí que yo venía a sacar adelante a mi hija, pero ellos casi no nos dejaban hablar. Y él me dijo con estas palabras, tú sabes que este es un país de americanos, que mi presidente es Donald Trump, y que te podemos quitar a tu hija, y a ti te podemos encerrar en la cárcel. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar porque me quedé sin palabras como para poder responderles. Eso para mí es como, es maltrato. ¿Y sentías segura en esos centros? No. Hay días en los que solo quiero rendirme, porque para mí ha sido muy, muy doloroso tener que ver a muchos niños y que no sea mi niña. Y en pensar en no volverla a ver nunca más, en poder abrazarla, en poder disfrutarla, en poder decirle que la amaba muchísimo. Eso para mí ha sido muy duro. No tienen la mayor idea de cómo a mí me ha costado salir adelante sin tener que llevar a mi niña conmigo. Me quitaron un pedazo de mi corazón, me arrancaron el alma. Y ahora estoy sufriendo y me está costando levantarme y salir adelante. Yo quería un mejor futuro para ella, darle, trabajar por ella, salir adelante, verla crecer como lo estaba haciendo. No puedo hacer ahora, no lo puedo hacer porque ella ya no está. Porque lo que quiero es que se detenga. No debería nos dejar que mueran muchos niños. María podría estar hoy aquí, pero no lo está. El mes, el mes siguiente, María iba a cumplir sus tres añitos de vida. En la cual es una fecha para mí muy dolorosa. Y no poderla tener acá conmigo. No puedo demostrarle todo lo que yo siento y no puedo decir todo lo que yo quisiera decirles. Porque no hay palabras. No hay palabras. No hay palabras. No hay palabras.